ok buenas tardes mis amigos bueno miren voy a narrarles este vídeo porque no tuve tiempo de hablar en cuanto lo iba grabando porque pues ando trabajando y esto lo estoy diciendo ahorita que tengo el tiempo porque no tengo ningún rating conmigo entonces puedo hacerlo puedo narrarlo la cuestión es la siguiente este es el primer vídeo de este día viernes tampoco les digo cuántos más vaya a poder compartir este día pero espero puedes compartir muchos más quizás dos quizás tres no lo sé pero ustedes veanlo hasta el final mis amigos estamos allí como les digo ando trabajando de las dos formas trabajando para lo que es nuestro sustento del día a día trabajando para poder crear contenido para compartirlo con ustedes donde está allí me dirán va bueno les tengo que decir porque hay gente que no conoce eso ahí es la ciudad de redondo beach ya la he compartido en algunas otras ocasiones pero con diferentes calles estamos en este momento ahí conduciendo sobre lo que la pacíficos como les digo en la ciudad de redondo y es así como estamos compartiendo con ustedes este bonito paisaje este bonito panorama miren para mí es de mi agrado pero no lo sé si para ustedes más sin embargo le puedo decir le voy a hacer una pregunta nada más si es de su agrado este vídeo no se olvide que si no está suscrito y está viendo el vídeo lo invitamos a suscribirse ayúdenos apóyenos por favor para seguir creciendo como canal en esta plataforma de youtube que con el apoyo de todos ustedes podemos alcanzar nuestras metas y la meta que tengo para este año que nos cierre el año que no se acabe sin que yo alcance los 100.000 suscriptores hay mucho camino que recorrer y ustedes amablemente nos pueden brindar ese apoyo les estamos muy agradecidos a todos los que ya son parte de este canal ya están suscritos independientemente de donde sea que nos vean y que sean suscritos y por ese apoyo que nos dan viendo nuestros vídeos también esperamos que esto no termine que esto siga adelante como les digo es un corto vídeo la verdad la verdad es que no queremos hacer vídeos largos para que ustedes que van a verlos no se incomoden diciendo ay muy largo este vídeo ya me aburrí verdad aunque a nosotros siempre nos apoyan aunque sea un poquito que vean del vídeo pero el afán es de que usted vea lugares que tal vez no conoce yo sé que hay muchas personas de diferentes países que nos están viendo y no conocen acá que ya nunca han venido quizás nunca han pasado por esas calles y quizás las puedan ver muy agradables hay personas que sí han pasado por ahí y quizás puedan decir también oh sí yo pasé en tal fecha yo conocí allí o yo paso por allí o yo vivo por allí y aquellas personas que por algún tiempo pues lo transitaron pero ya no han vuelto a pasar les va a ser un recuerdo les estoy seguro que les va a traer un buen recuerdo como les digo estamos trabajando con el propósito de compartir con ustedes videos agradables con los que usted se puede identificar no estamos trabajando con videos deshonrosos no pero que cada quien haga lo que quiera hacer no me incomoda a mí si usted hace videos prohibidos si usted crea contenidos que están fuera del orden a mí no me incomoda porque es cada quien responsabilidad personal pues nosotros acá estamos tratando de compartir videos como este y en algún otro momento también escudriñamos la palabra de Dios y la compartimos ¿por qué? porque tenemos un propósito también de alcanzar a muchas almas que no conocen la palabra de Dios y la palabra de nuestro Dios es viva y es eficaz y es muy importante que los que no han conocido la conozcan también por esa razón lo hacemos también porque estamos agradecidos con Dios en todos los sentidos y al compartir su palabra y al compartir su palabra nos sentimos nosotros un gran descanso porque quizás más de uno entienda lo que estamos haciendo pero en este caso mis amigos estamos hablando de lo que es la ciudad ¿verdad? ahí estamos compartiendo lo de una ciudad las calles que hay en esa ciudad y como pueden ver pues ya estamos acercándolos al final del video los invito a que si está sagrado pues no se olvide regalarles ese me gusta para que YouTube lo continúe compartiendo con más personas cuando ve que hay personas que marcaron ese me gusta así es que bendiciones y no le decimos un adiós sino un hasta el próximo video que podamos compartir con ustedes cuídense mucho recuerden que los tiempos son difíciles hoy en día hay que andar alerta también en todos los sentidos de la vida así es que bendiciones y será hasta pronto hasta pronto